Arturo García, boletín pausino, un gran amigo hermano que está en toda la secuencia. ¡Abracito! Y abracito todo listo para la iglesia de la vuelta comparsa de un pahuacho, como debe ser. Y ahí está la afirmación, totalmente incógnito, en el aire, la mejor tomas que puede ocasionar durante esta bonita presentación con la gente de un pahuacho. Como debe ser. Y aquí está. Y la besada está bonita comparsa con luz y león, viene Capoturi. Y le dirá su corazón, bienvenido a Juárez. Una representante de esta bonita, con el pahuacho. hermosas y mujeres caballeros 100% tremendas cualidades ¡Esto es un rojo! ¡Vamos Luzi! ¡El aplauso fuerte! ¡El aplauso fuerte! ¡Esto es un rojo! ¡Gracias! 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 ¡Y salud, salud! Radio Coso Pablo Caico ¡Y todo bueno con el Ciclo del Sur! ¡Gracias!